Buenos días a todas las personas asistentes. Soy Marta Lozano Molano y soy presidenta de Wazocop. Es para mí un auténtico placer, como miembro verificado de la Red de Mujeres Líderes de las Américas, acompañarlas hoy en este congreso virtual sobre liderazgo femenino organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación. La conferencia que les presento se titula Nosotras somos el cambio y será una ponencia inspiradora que las invitará a tomar las riendas de su vida y liderar el cambio que desean en sus vidas. Juntas marcaremos el camino para la creación de roles fuertes que inspiren a mujeres a tomar posesión de su liderazgo. Primeramente quisiera presentarme porque explicarles cuál es mi perfil profesional les va a ayudar a entender las claves de la conferencia que hoy les traigo. Soy Marta Lozano Molano y les hablo desde España. Soy compositora de música social y activista. Además soy presidenta de Wazocop, directora de Wazomagazine, revista colaborativa gratuita y digital de Wazocop y experta evaluadora de Europa Creativa de la Comisión Europea. Wazocop es una cooperativa sin ánimo de lucro que genera impacto positivo en el medio rural. Empoderamos a las personas del medio rural para generar impacto positivo en las comunidades locales. Y tenemos dos áreas de acción. Las industrias creativas y culturales y la economía social y solidaria. Las industrias creativas y culturales son bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial como la música, la literatura, las artes escénicas, etc. La economía social y solidaria es clave en esta conferencia porque la economía social y solidaria promueve el desarrollo económico, ético y con valores que prioriza el bienestar de las personas y del planeta. Promoviendo la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la inclusión, la cohesión social, etc. La economía social y solidaria valora y apoya el impacto positivo a través del trabajo en equipo y del emprendimiento colectivo. Dos conceptos fundamentales en la conferencia que hoy les presento. Recuérdenlo, trabajo en equipo y emprendimiento colectivo. Hoy tomaremos las riendas de nuestra vida para liderar el cambio que deseamos de manera colectiva. Juntas marcaremos el camino para la creación de roles fuertes que inspiren a mujeres a tomar posesión de su liderazgo. Para ello, primero necesitamos conocer cuál es nuestro punto de partida, nuestro contexto, cuáles son nuestras circunstancias. Naciones Unidas aporta tres datos sobre las mujeres y el entorno profesional. El primero es que la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales es del 23,7% y aún está lejos de la paridad. El segundo es que a nivel mundial las mujeres que poseen tierras agrícolas son sólo el 13% y el tercero dice que las mujeres siguen ganando en el mundo un 24% menos que los hombres en el mercado de trabajo. Estos son los datos mundiales, pero ¿cuál es su realidad? ¿Conoce su contexto? ¿Sabría describir sus circunstancias? Les doy 30 segundos para que reflexionen sobre ello y tomen algunas notas. Hoy en día se realizan distintos tipos de intervenciones para contrarrestar esta situación en el entorno profesional. Un ejemplo de ello son los planes de igualdad y los códigos de buenas prácticas. Los planes de igualdad son planes estratégicos de intervención para conseguir la igualdad de oportunidades en administraciones, organizaciones y empresas. Consta de cinco pases. Compromiso, diagnóstico, elaboración, implantación y seguimiento y evaluación. Los códigos de buenas prácticas son guías personalizadas que definen las actuaciones a desarrollar por la administración, la organización o la empresa en materia de igualdad de oportunidades. Estos códigos de buenas prácticas suelen servir de base para preparar los planes de igualdad. Estas son dos herramientas fundamentales que están al alcance de nuestra mano. Podemos acudir a profesionales para su implementación o comenzar empleando herramientas que encontraremos en distintos manuales digitales en Internet. Existen multitud de acciones positivas que tratan de contrarrestar la falta de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las mujeres en el entorno profesional nos encontramos en una situación injusta y de desventaja. La reacción más habitual sería preguntarse ¿qué puedo hacer ante esta situación? Y eso está muy bien, pero yo las invito a ir más allá. No se pregunten solamente ¿qué pueden hacer ante esta situación? Pregúntense ¿qué vamos a hacer? Vamos a liderar el cambio. Vamos a dejar de pedir para empezar a ofrecer. Por favor, no me malinterpreten. Siempre hay que exigir la igualdad de oportunidades. Yo las invito no solo a exigir lo que es justo, sino que también ofrezcan y generen sus propias oportunidades de igualdad. Tomemos posesión de nuestro liderazgo. Liderar el cambio consiste en pasar de dejar que pase a hacer que pase. Liderar el cambio puede ser cooperativizado, así que les propongo cooperativizar este cambio. Las invito a que aportemos nuestro trabajo individual por la igualdad a la comunidad, a que trabajemos en equipo y a que emprendamos esta tarea de manera colectiva. Porque nosotras somos el cambio. Antes de continuar, hagamos un sondeo sobre el liderazgo de las mujeres. Les diré una serie de ideas y conceptos y las invito a que ustedes voten como en el Imperio Romano. Si están de acuerdo, hagan con el pulgar hacia arriba. Si están en contra, pulgar hacia abajo. Y si están a medias, pulgar en el medio. Las mujeres no tienen mucha iniciativa. Votamos. Las altas ejecutivas impiden el acceso a otras mujeres. Votamos. Las mujeres solamente somos empáticas y emocionales. Y ahora les pregunto ¿qué características tiene el liderazgo en las mujeres? Les doy 30 segundos para que piensen sobre ello y tomen algunas notas. Podría decirse que no hay una única respuesta. Cada una de nosotras tiene una respuesta. la libertad de elegir cómo quiere ejercer su liderazgo. Colectivizarnos elimina la riqueza que aporta la diversidad. Pero evitarlo no impide que nos unáramos en una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas con intereses comunes y relaciones sólidas y duraderas. Unirnos a comunidades es algo muy positivo en este caso, porque la unión hace la fuerza. Vamos a liderar el cambio. Vamos a tomar posesión de nuestro liderazgo para pasar de dejar de pedir, para empezar a ofrecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a crear modelos a seguir. Roles fuertes que inspiren a mujeres a tomar posesión de su liderazgo. Tan variados e inspiradores como lo somos todas y cada una de nosotras. ¿Cómo convertirse en un modelo a seguir? Bien, existen muchas vías para conseguirlo, pero hoy les propongo un modelo que es una apuesta segura. Los pasos para conseguirlo son definir una marca personal, visibilizarnos y generar un discurso. Como las invito a cooperativizar el cambio, a que aportemos nuestro trabajo individual en igualdad a la comunidad, a que trabajemos en equipo y a que emprendamos esta tarea de manera colectiva, les ofrezco una serie de pautas comunes que ya seguimos muchas mujeres en el mundo. La marca personal es un conjunto de características, valores y principios que nos definen como líderes y como profesionales. El desarrollo de nuestra marca personal depende de nuestro valor diferencial, de nuestra motivación y de nuestras fronteras. Para definir nuestra marca personal respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el liderazgo, tenemos que decidir qué vamos a transmitir. Yo les propongo que nos centremos en tres áreas. La igualdad, el liderazgo y nuestra área de trabajo. Para definir nuestra marca personal en el área de igualdad, hemos de transmitir que apostamos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad. Que apostamos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestro entorno laboral. Que conocemos la realidad y nuestro contexto. Y que disponemos de herramientas para superar la brecha de género. Para definir nuestra marca personal en el área de liderazgo, tenemos que transmitir que estamos empoderadas. Estamos empoderadas. Que tenemos poder e independencia. Que no solo hablamos, sino que también actuamos. Que provocamos cambios positivos en la sociedad. Y que formamos parte de una comunidad con la que compartimos principios y valores. Para definir nuestra marca personal en el área de trabajo, tenemos que transmitir que conocemos nuestro entorno profesional. Que dominamos nuestro ámbito empresarial, social y de mercado. Y que tenemos una buena red de contactos. Recuerda, para definir nuestra marca personal respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el liderazgo, tenemos que centrarnos en tres áreas. Igualdad, liderazgo y nuestra área de trabajo. El segundo paso para convertirnos en un modelo a seguir es visibilizarnos. La Real Academia de la Lengua Española define visibilizar como hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista. Como con los rayos X, los cuervos ocultos o con el microscopio, los microbios. Por otro lado, también define visible como dicho de una persona notable y que llama la atención por alguna singularidad. Es nuestra tarea de tomar posesión de nuestro liderazgo y de dejar de pedir para empezar a ofrecer, debemos visibilizarnos nosotras mismas. Tenemos que ser un faro que alumbre el camino a otras mujeres. Para ello, debemos proyectar nuestra marca personal en la presencia online y en la presencia offline. Para visibilizarnos necesitamos presencia online, es decir, proyectar nuestra marca personal en vivo y en directo, nuestra marca personal en redes sociales. Hemos de contar con perfiles profesionales definidos, con fotos, con descripción, con ubicación, con enlace web, con todo. Y en redes como Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, la que sea. Muy importante no mezclar el perfil profesional con el personal. Para visibilizarnos necesitamos también presencia offline, es decir, proyectar nuestra marca personal en vivo y en directo. Para ello, debemos mejorar las relaciones existentes, retomando el contacto con personas interesantes. Ampliar la red de contactos profesionales, asistiendo a eventos de networking como en el que nos encontramos. Y también respetar la etiqueta de los eventos, en estilos, usos y costumbres. Recuerda, hemos de visibilizarnos nosotras mismas. Tenemos que ser un faro que alumbre el camino a otras mujeres. Y para ello, debemos proyectar nuestra marca personal a través de la presencia online y offline. El tercer paso para convertirnos en un modelo a seguir, es generar un discurso. Generar un discurso es dar peso y activar la opinión pública sobre el objetivo que nos hemos planteado. Las claves del éxito para la generación de un discurso son la efectividad y la motivación. La efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se espera. Y la motivación es influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. ¿Cómo generar discurso? Hemos de tomar tres decisiones que dependerán de nuestro punto de partida, de nuestra marca personal y de nuestra manera de visibilizarnos. ¿Qué vamos a contar? ¿A quién se lo vamos a contar? ¿Y cómo lo vamos a contar? Algunas ideas sobre qué temáticas podemos tratar en nuestra respuesta a qué vamos a contar son la situación de las mujeres en el entorno laboral, necesidades y dificultades, participación en la gobernanza, posibles soluciones, lo que sea lo que se te ocurra. Algunas ideas para dar respuesta a la pregunta ¿a quién se lo vamos a contar? son mujeres de nuestro entorno laboral o responsables de políticas en igualdad. Para dar respuesta a cómo se lo vamos a contar, hemos de reflexionar sobre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Recuerda, para generar discurso hemos de tomar tres decisiones que dependerán de nuestro punto de partida, de nuestra marca personal y de nuestra manera de visibilizarnos y son ¿qué vamos a contar? ¿a quién se lo vamos a contar? y ¿cómo se lo vamos a contar? Podemos liderar el cambio. Conoce tu punto de partida, tu contexto, la desigualdad, la baja representación en los puestos de liderazgo, las características específicas de tu entorno. Vamos a liderar el cambio, vamos a hacer que pase, vamos a dejar de pedir para empezar a ofrecer y vamos a cooperativizar el cambio, vamos a trabajar en equipo y a emprender de manera colectiva. Vamos a crear modelos a seguir, roles fuertes que inspiren a mujeres a tomar posesión de su liderazgo. ¿Cuáles son los pasos? Definición de marca personal, igualdad, liderazgo, entorno profesional. Vamos a visibilizarnos online, offline y vamos a generar un discurso. ¿Qué vamos a decir? ¿a quién se lo vamos a decir? ¿y cómo lo vamos a decir? Es la hora de dejar de pedir para empezar a ofrecer. No hay excusas. Todas y cada una de nosotras podemos liderar el cambio, ser modelos a seguir e inspirar a más mujeres para que se unan a nosotras. Porque nosotras somos el cambio. Muchas gracias a todas las personas asistentes. Ha sido un auténtico placer acompañarles hoy aquí en este congreso virtual de liderazgo femenino organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación. Si tienen cualquier duda o desean conectar conmigo, pueden hacerlo otra vez de redes sociales o por email. Muchas gracias y hasta pronto.